Gracias. Gracias. Lo vamos a dejar grabado de tal forma que lo difundiremos y el otro día, cuando vino Francisco Toledo, lo han visto 400 personas. Voy a quitar el volumen de YouTube. César, ¿cuántos tenemos inscritos, más o menos? Unos 180. Vamos a ir comenzando. Bueno, son las nueve y media. Vamos a ir comenzando. Sí, porque vamos a ser puntuales. Vale. Voy a comenzar. Buenos días a todos los asistentes a este coloquio online de Executive Forum, donde contamos hoy con la presencia de don Álvaro Rodríguez de la Pena, director de Planificación y Desarrollo de Puerto del Estado. Como siempre, quiero agradecer en primer lugar al invitado su presencia en el coloquio. Buenos días, Álvaro. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir a Executive Forum. De nuevo, porque ya hemos contado contigo en otras ocasiones. La charla del director de Puerto se titula El transporte marítimo ferroviario, acciones para su impulso. También nos acompañan hoy los representantes de Indra y Portel Logistics, empresas que nos ayudan a la organización y la promoción de este coloquio online y que luego presentaré. Y antes de darles la palabra, pues también me gustaría refrescar algunos hitos biográficos profesionales de Álvaro Rodríguez, aunque yo creo que en la comunidad portuaria es de sobra conocido su perfil. Él es doctor ingeniero técnico superior de caminos, canales y puertos con la especialidad de transporte por la Politécnica de Madrid. Fue premio extraordinario en su tesis doctoral. Desde el año 2012 es director técnico de puertos del Estado. Desde el año 97 ha ocupado diversos cargos en este organismo, como director de planificación y desarrollo, subdirector de relaciones externas, jefe de área de intermodalidad y logística y jefe del departamento de desarrollo y normativo. También ocupa otros puestos en otras autoridades portuarias y tiene un exceso currículum en este entorno del ámbito de los puertos. Vamos a hablar un poco de la mecánica de este coloquio. Como saben, las personas que nos están siguiendo de forma habitual en nuestros coloquios, que desde que ha comenzado el COVID, pues es nuestra única opción posible. Llevamos casi unos 40 celebrados desde marzo. Y el formato es muy sencillo, como decía. Tras las presentaciones iniciales, el director de puertos del Estado hará su presentación, como decía con el título que he anticipado. Y los que estáis asistiendo podéis plantear las cuestiones a través de este botón de preguntas que tiene Zoom debajo o a través del chat de YouTube o mandándolo por correo electrónico, como he dicho antes también, como dijimos antes, a todos los asistentes. Aprovecho para recordar que nos pueden seguir además en streaming por el canal de YouTube de Executive Forum y en Twitter mediante el hashtag ColoquioPuertos, que aparece arriba en la imagen. Antes de darle la palabra a don Álvaro, quiero presentar a las dos entidades que nos acompañan para organizar este coloquio online. En primer lugar, Indra y Lidia Muñoz Pérez, que es directora de puertos y aeropuertos de Indra. Y después hablará Pedro García Gómez, que es Business Development Manager de Portal Logistics Technologies. Les encedo el turno a ellos para que hagan su presentación en este coloquio. Y para empezar, tiene la palabra Lidia Muñoz de Indra. Pues muchas gracias César. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Executive Forum y a César por invitarnos a participar en este coloquio. Y por supuesto, a Álvaro Rodríguez y a todos los que participáis con nosotros en esta sesión. A mí me gustaría empezar haciendo una reflexión al respecto de cuáles son los principales desafíos que se presentan en torno al transporte marítimo ferroviario y en general en la logística. Si uno piensa en cuánto ha crecido el transporte de mercancías en los últimos años y echamos una vista atrás, observamos que en el periodo entre aproximadamente 1980 y 2018, el volumen ha pasado de un poco menos de 4.000 millones de toneladas hasta algo más de 11.000 millones a nivel global. Y se estima que la tasa de crecimiento anual promedio del comercio marítimo mundial se ubique en torno a un 3,8% hasta 2023, a pesar de la caída coyuntural de los tráficos que se están provocando por la pandemia. Teniendo en cuenta que el 80% de las mercancías del mundo es manejado por los puertos y que estos son en sí mismos nodos multimodales de carga, pues los puertos se convierten, como todos sabemos, en un actor impulsor fundamental de la competitividad, que en la situación actual deben desarrollar su actividad no de forma aislada, sino dentro de la cadena logística en su conjunto. Cadenas logísticas que, bueno, son cada vez más globalizadas, digitales e interconectadas. Es en este contexto de profundo cambio de paradigma de la industria marítima y ferroviaria, en el que las nuevas tecnologías disruptivas, a través de sus cuatro principales vectores de transformación digital, como son el cloud computing o la inteligencia artificial, el IoT o el big data, se constituyen como una palanca fundamental para los desarrollos estratégicos del futuro. Si bien esta transformación digital ya se venía implantando a distinto ritmo entre los distintos actores de la industria, pues qué duda cabe que la pandemia está consiguiendo acelerar más si cabe esta transformación y está implantando o permitiendo implantar nuevas soluciones y desarrollos que todos veíamos que llegarían en un futuro, pero que hoy son casi necesarios en el corto plazo. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la digitalización, con el e-commerce mosivo, con los paradigmas de mobility as a service, la trazabilidad y seguimiento de la mercancía en la cadena, los modelos predictivos de demanda y, cómo no, la sostenibilidad medioambiental y todo lo que es el paradigma de la descarbonización. Y, bueno, un largo etcétera. Actualmente existen iniciativas en curso desde las instituciones de gobierno para impulsar los nuevos planes de inversión e importantes reformas para hacer las cadenas logísticas cada vez más inteligentes, digitales y sostenibles. Ejemplos de estas iniciativas, como sabéis todos, son la España Digital 2025, el gobierno, la ley de movilidad sostenible de MITMA o, por ejemplo, la iniciativa que está impulsando Puertos del Estado a través del programa Puertos 4.0. Entonces, en este contexto, bajo nuestra percepción, se hace necesario crear un ecosistema de actores públicos y privados que formamos parte de la cadena logística y de la industria y que impulsemos en conjunto la necesidad urgente de adoptarnos a este contexto, donde, como hemos dicho, tanto la digitalización como quizá nuevos modelos de gobernanza van a ser fundamentales y, en esta línea, iniciativas de ámbito nacional, como puede ser la plataforma simple que impulsan Puertos del Estado, ADIF o MITMA, pues se van a constituir y se constituirán una herramienta necesaria para seguir incrementando nuestra eficiencia y competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Esta iniciativa permitirá dar respuesta a aspectos tan importantes o retos tan importantes como, por ejemplo, la digitalización de los procesos de operación, pero con una versión transversal multimodal, en la que el concepto del viaje de una carga se convierte en el vector principal de gestión de una mercancía. El desarrollo de soluciones e incluso servicios en entornos abiertos y colaborativos, donde en todo momento se garantice la sincromodalidad entre los modos de transporte o una trazabilidad física y documental de la carga y, ¿por qué no?, una interoperabilidad entre sistemas y plataformas, tanto públicas como privadas, e incluso plataformas a nivel europeo. Sí me gustaría resaltar la importancia de esta sincromodalidad, porque en esta sincromodalidad el transporte para el movimiento de la carga es esencial la integración de carga por vía ferroviaria, donde, bueno, pues iniciativas del gobierno como Mercancías 2030 están orientadas a buscar y ampliar las cuotas de transporte de mercancía actual. Si bien las inversiones en infraestructura portuaria son necesarias, requieren un alto coste de inversión, y creemos que en este contexto es en el que surge la necesidad de invertir en tecnología, tecnología que nos va a permitir maximizar el uso y la capacidad de las infraestructuras existentes, en base a un crecimiento en esa capacidad hacia el hinterland. Es clave, por tanto, potenciar esta interconexión física y digital ferroviaria entre los puertos y las terminales interiores y puertos secos, donde se plantean muchos retos, pero quizá hay dos importantes, ¿no? Uno que es la asignación de capacidades, la mayor visibilidad en las planificaciones ferroportuarias, y, como no, la mejora en la propia infraestructura, ¿no? Desde Indra llevamos algunos años trabajando en este sentido y participando en proyectos de innovación europea, como pueda ser, por ejemplo, iniciativas como el Freight to Hub, que van quizá orientadas hacia la automatización y monitorización de la composición ferroviaria, ¿no? En base, bueno, pues a pórticos ferroviarios, en los que se basan en el uso de tecnología basada en IoT, inteligencia artificial, que monitorizan el vagón y la carga en tiempo real en la vía. O, por ejemplo, iniciativas como el proyecto FENIX, que se está trabajando en una automatización mayor de acceso a terminales, terminales interiores, puertos secos, ferroviarios, e integración con los sistemas por community de los puertos. Y, por último, y especialmente relevante en su aplicación a la industria del comercio internacional, es la tendente evolución tecnológica de las soluciones convencionales de ventanillas y PCS a tecnología blockchain, ¿no? En este contexto, pues el proyecto simple será un referente en innovación e impulso de esta tecnología a nivel nacional. Por tanto, y no me quería extender más, pero para cerrar mi intervención, me gustaría compartir cuatro reflexiones al respecto de lo que consideramos que quizá son los principales desafíos de la industria y a los que la tecnología puede contribuir como un vector de impulso fundamental, ¿no? Uno es dar respuesta al crecimiento de mercancías, ¿no? En este contexto, pues se aboga por el equilibrio en modelos de flujo de mercancías entre ambos lados de la cadena, tanto mar como tierra, ¿no? Aprovechando los recursos limitados o maximizando el uso de estos recursos como son los espacios de almacenamiento en los espacios portuarios. En el corto plazo va a resultar deseable implementar soluciones de aprendizaje machine learning o deep learning en la optimización de esa ocupación de espacios, en la automatización de procesos de terminales y de operación, etc. Otro aspecto, otro reto, desafío importante es la sincromodalidad y ahí el principal reto es potenciar esa sincromodalidad, entendido como una combinación integrada de modos de transporte que incluyan esa visión integrada de planificación, ¿no? Y que exige desarrollo de modelos de planificación optimizando el transporte interior entre el puerto y su zona de influencia. Otro aspecto, el tercer aspecto relevante es el valor de los datos, ¿no? Quizá actualmente el 90% de los datos existentes se ha creado en los últimos tres años, pero estamos sacando de verdad partido a la explotación de esos datos. La verdad es que ahí queda un gran camino por recorrer, ¿no? El uso de la inteligencia artificial o el Big Data nos va a proporcionar una mayor capacidad de procesado, análisis y extracción de valor de esos datos, ¿no? Estas tecnologías pues van a suponer muy probablemente que los tradicionales por community system o los multimodaltos, etc., pues vayan evolucionando o migrando a plataformas digitales de intercambio de información compartidas que puedan posibilitar, pues, otros modelos, ¿no? Como puedan ser modelos de software as a service, donde puede haber actores que puedan acceder a las herramientas digitales que necesiten para su actividad a través de un marketplace común y colaborativo, ¿no? Y por último, el factor ciudad y la integración de actores. Es necesario fortalecer las energías económicas y de innovación entre la región y los actores y el puerto que permitan mantener los altos niveles de desarrollo y seguridad y que permitan al tiempo reducir el impacto de la huella medioambiental, ¿no? En resumen, nosotros creemos que potenciar la unión Puerto Ferry Carril es apostar por la eficiencia y la sostenibilidad y como empresa tecnológica entendemos que tenemos la responsabilidad de acompañar a las principales autoridades y a los stakeholders también privados en aquellas decisiones estratégicas que deban tomar y que en este contexto, pues, no tienen precedentes, ¿no? Porque van a suponer un cambio de paradigma y una forma diferente de entender el sector y la forma en la que se gestionan hasta ahora las operaciones, ¿no? Y en este contexto, bueno, pues, la tecnología creo que viene a ayudarnos a alcanzar un futuro, pues, más sostenible, rápido y seguro, ¿no? Y, nada, por mi parte, le cedo la palabra a César nuevamente. Sí, gracias, Lidia. Gracias por tu presentación. Bueno, tiene ahora la palabra Pedro García de Porter. Quería decir que hemos tenido un pequeño problema porque por algún motivo no está activada la función de preguntas que luego vais a participar, Lidia y Pedro. Entonces, si alguien quiere hacernos preguntas, por favor, nos lo mandáis a través del correo electrónico, de mi correo electrónico es chiva.exeforum.bit. Ya tenemos unas cuantas que nos han llegado por correo, pero si alguien quiere puede hacerlo a través de esta vía que yo tengo aquí el correo abierto y me lo puede pasar para que luego se la planteemos a Álvaro Rodríguez. Pues, nada, ahora sí que tienes la palabra, Pedro, de Porter Logistics. Muchas gracias. Bueno, gracias Álvaro y gracias Executi Forum, ¿vale? Por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. A ver, nosotros, bueno, la presentación introductoria de Álvaro la tenía prevista enfocarla en un tema central que conocemos nosotros bastante bien porque es justo a lo que nos dedicamos, es a la diversidad de agentes involucrados en la cadena de transporte que, bueno, en todos los modos pasa lo mismo. O sea, en cada modo de transporte hay un conjunto de agentes que hacen distintas labores y se relacionan entre sí y, por tanto, las comunicaciones entre ellos es relevante que sean de la manera más rápida posible, más ágil posible, pero también con la calidad posible, ¿no? En ese sentido, a lo largo de la experiencia que tenemos, pues hemos visto que hay un gap aquí en cuanto a la mejora de la calidad de los datos que se comparten, ¿vale? Porque así como hay muchos agentes, pues como consecuencia de ello, mucha de la información que se introduce en las distintas plataformas y sistemas que existen, pues claro, no es una información que haya generado el actor que la está subiendo, sino que viene de otro y de otro, incluso desde China o tal. Entonces, claro, al final, pues la manera de retransmitir esta información hay veces que se complica, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de calidad, fiabilidad y otra cosa importante en esto de calidad de los datos es la capacidad de comunicarlo en tiempo real, ¿no? Que, de hecho, hay muchos ejemplos de redes blockchain que he visto por ahí, incluso el mayor ejemplo, que es el TradeLens este que tiene MERS con IBM, se habla siempre de un término que se llama casi real. ¿Pero por qué? Porque la cuestión de integración de dispositivos físicos en la cadena no está contemplada en esa plataforma, por lo menos de momento, ¿no? Siempre son avisos o notificaciones de otros usuarios sobre algún evento en particular, ¿no? Y la integración con dispositivos te va a plantear realmente cuando el evento sucede y en dónde sucede y cómo sucede, ¿no? Entonces, también en cuanto a calidad de los datos, también nos interesa a nosotros empezar a abrir el abanico porque ahora normalmente gestionábamos información relacionada con las operaciones y con el compliance, ¿no? Un poco de comunicaciones de órdenes de carga o descarga o de transporte o de recogido o de entrega, pero también, pues a lo largo de su historia, pues también ha estado muy involucrada en las formalidades relacionadas con los buques y en los puertos, pero ahora hemos encontrado que la infraestructura, a través de esto que comentaba de dispositivos físicos, la infraestructura también ofrece datos y también ofrece datos que son importantes de cara a que una operación se realice en las mejores condiciones, de cara a que se puedan hacer predicciones con mayor grado de exactitud para esas operaciones de manera predictiva. O sea que la información que ofrece la infraestructura, incluso, por ejemplo, en el puerto de Sevilla, estamos implementando un tema con predicciones meteorológicas y condiciones hidrográficas que permiten planificar un viaje a través del río Guadalajir en 90 kilómetros, ¿no? Entonces, la infraestructura también aporta valor a la cadena, ¿no? Entonces, ese triángulo es el que estamos intentando cubrir ahora, que hay bastantes carencias, hay puertos no tantos al mismo nivel, pero bueno, se está avanzando en ese sentido y sobre todo, y es uno de los conceptos diferenciales del enfoque 4.0 en cualquier ámbito, que es la conectividad y yo añado aquí la transversalidad. Es decir, que no veamos ni gestionemos áreas departamentales ni autoridades desde el punto de vista de mis funciones y mis competencias, sino que formamos parte de un conjunto de operaciones y servicios y de infraestructura que está funcionando y que de alguna manera lo tenemos que ver todo en un conjunto y gestionarlo de esa manera, ¿no? Para realmente aportar valor con mis datos en la cadena tanto que gestiono yo como la posterior, ¿no? O sea, recientemente hay un, bueno, en 2018 me parece, hay un estándar nuevo de la IALA, que es la asociación dedicada a, bueno, que tiene funciones sobre recomendaciones y estándares del tráfico marítimo, que han visto que dentro de lo que se hablaba siempre del comercio, pues claro, una, lo que tiene relación con la gestión de las operaciones de un buque a la hora de la entrada permanencia y salida de un puerto, claro, eso puede tener impacto positivo negativo en la cadena, porque puede haber demoras, puede haber incidentes, puede haber una serie de cuestiones que perjudiquen al resto de la cadena, ¿no? Entonces, se están lanzando una serie de eventos que permitan comunicarse entre distintos actores y que puedan tomar decisiones de manera colaborativa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues en puertos internacionales hemos estudiado que, pues en Rotterdam, Singapur, incluso los puertos alemanes, Hamburgo, Bremenhaven y tal, pues hay iniciativas y sobre todo en estos que tienen, sobre todo los alemanes y los holandeses, tienen mucho desarrollo ferroviario, pues es relevante lo que se está haciendo allí y a nivel nacional, pues también tenemos puertos que, como los que están presentes, Valencia, Barcelona, Talgeciras y hay otros puertos, por ejemplo, Sevilla tiene una capacidad pero era bastante interesante en la comunidad autónoma de Andalucía. Entonces, con esta planificación avanzada de los buques, pues lo que se intenta es sincronizar y aportar mayor valor a los servicios ferroviarios que ahí se tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, a nivel de innovación, pues creo que hay varios conceptos que se pueden explorar, que creo que el fondo Puertos 4.0, que decía Lidia, yo creo que los contempla y yo creo que es importante explorar, tanto en el sentido por cada modo como la sincromodelidad cubriendo las necesidades de los tres modos, ¿no? Que uno, pues el tema de la sostenibilidad, que ya sabemos que el buque es el transporte más sostenible por la capacidad que tiene, pero el tren también es uno de ellos, o sea, tiene muchísimo más impacto en la reducción de la contaminación que el transporte terrestre, ¿no? También sacar el máximo rendimiento de las infraestructuras, como lo decía antes, ¿no? Las infraestructuras actualmente ya ofrecen datos de valor tanto para su mantenimiento, que es para lo que normalmente se utilizaba, como para aportar valor en otros servicios y operaciones que se estén realizando en ella, ¿no? Esto también permitirá, pues, una mejora en la eficiencia operativa, ¿no? Que al final tendrás mejor información de capacidad y disponibilidad, por tanto, tu planificación podrá ser mucho mejor y si además te comunicas con el resto y te pasan información con calidad, pues, oye, esto se supone que tiene que rodar bastante bien, ¿no? Esto también que permite, pues, que en esas planificaciones avanzadas que estamos hablando, como el tema de la sincronización, pues, que las decisiones sean colaborativas, que eso te lo da la conectividad que puedas tener, ¿no? La visibilidad y la conectividad que puedas tener para poder aplicar la inteligencia tanto en esto, planificación avanzada, procurar introducir mucho más automatismos, ¿vale? Y que incluso los controles de la administración se agilicen todavía más con información más fiable y tal. Entonces, en los puertos, ahora mismo hay una tendencia en los últimos años a lo que le llaman Smart Ports, que es una plataforma principalmente de integración, donde se está intentando eso, un poco la integración o conseguir esa transversabilidad, ¿vale? Y conexión con el exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros, bueno, nosotros y el resto de empresas que trabajan en el sector, yo creo que ese Smart Ports no tenemos que dedicarlo a gestionar lo que hay, sino con visión de esto que viene, que es la transversalidad, siempre se me da todo ahí, la transversalidad que nos permita eso, integrar todo, y que esa información pueda fluir en un sentido y en otro para aportar valor allí donde sea necesario, ¿no? Bueno, ya un poco por terminar y colgándome un poco del puertos 4.0, nosotros también entendemos que la transición pasa, sobre todo para acelerarla y sobre todo en empresas, pues, tipo PyME o las pequeñas, a las startups o pequeñas empresas, en una integración bastante integrada de comunidad logística y aportuaria, que es la que existe, ¿vale? Pero que incluyamos a la comunidad innovadora, o sea, que funcionemos como un equipo, ¿por qué? Porque a lo mejor hay grandes empresas que, bueno, que el tema de innovación, pues, más o menos lo pueden tener solventado ellos mismos, pero hay otros, pues, que no lo tienen solventado. Y, por otro lado, la comunidad innovadora, pues, a lo mejor tecnológicamente están súper avanzados y tienen unas soluciones que ofrecen muchas oportunidades, pero el conocimiento del sector no lo tienen tanto, ¿no? Entonces, yo creo que ese acercamiento es bastante importante, ¿vale? En ese sentido. Y yo creo que la herramienta, o, vamos, le llamo herramienta, pero que los fondos 4.0 es una gran oportunidad para hacer esa cohesión, incluso con el sector académico, ¿no? Con las universidades, centros tecnológicos y tal, que, por ejemplo, en ese sentido nosotros estamos trabajando con la Universidad de Sevilla, ofreciendo un espacio de datos de lo que se está haciendo en nuestro proyecto ahí en Sevilla, de planificación avanzada de operaciones marítimas, para que ellos con esos datos puedan explorar qué nuevos servicios de valor se pueden ofrecer al resto de la cadena. Pero ahí es la universidad también, porque ellos al final, cuando se habla de algoritmos, pues, principalmente salen, pues, de esto, de los científicos, que son los que están metidos mucho más en los algoritmos, ¿no? Entonces, aquí estamos aprovechando esa sinergia, además, con el Puerto de Sevilla, para crear, o por lo menos poder diseñar nuevos servicios y soluciones, ¿no? Y la reflexión final, por terminar y no alargarme demasiado, que esto también es un camino que no se pasa de cero a cien en un momento. O sea, yo creo que todos tenemos distintos ritmos, distintos recursos y distintas prioridades. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que caminar por acciones firmes y específicas y poco a poco se irá llegando, ¿no? Y tampoco lo podemos hacer solo, porque ya que hemos contado todo este rollo de conectarnos y transversales y todo esto, pues, lo que no podemos hacer es decir, bueno, ahora lo pienso yo solo y lo implemento, ¿no? Esto hay que pensarlo también en conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esa reflexión termino y dejo paso a Álvaro. Sí, pues, muchísimas gracias, Pedro. Luego quédate por aquí para el coloquio, para la mesa, para la final, y ahora sí tenemos la oportunidad de oír a Álvaro. Muchísimas gracias de nuevo, Álvaro. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nada, un placer. Agradecer efectivamente a Executive Forum la invitación y encantado de compartir el coloquio con Lidia y con Pedro. Entonces, si os parece, voy a cargar una presentación y sobre esa vamos siguiendo un poco el hilo de las ideas que pretendo compartir con todos ustedes. Pese a que llevo más de 20 años trabajando en puertos del Estado, voy a hablar más del ferrocarril que del marítimo portuario. Por supuesto, durante el coloquio y en relación con las preguntas, pues encantado de contestar las preguntas que también se refieran a la parte portuaria. Entonces, hay muchas cosas que se explican si uno ve la perspectiva histórica del desarrollo del transporte en el último siglo y medio, más o menos. Si tuviéramos que situar el nacimiento de los modos de transporte de carretera y de aéreo, tal y como los conocemos ahora mismo, es decir, con vehículos automotores, las carreteras que conocemos, etc., los aeropuertos también que conocemos, esos dos modos de transporte son modos de transporte que han nacido y se han desarrollado en eclosionado en el siglo XX. Sin embargo, el ferrocarril es, digamos, nacido y desarrollado en un siglo anterior. Nació al amparo de la máquina de vapor, uno de los de las aplicaciones o de los inventos emblemáticos de la revolución industrial y a partir de ahí se desarrolló muy rápidamente hasta el punto de protagonizar la movilidad tanto de mercancías como de pasajeros durante un siglo, entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, el transporte terrestre dio un salto cualitativo enorme, se dejaba atrás la tracción animal y se pasaba a un vehículo automotor que fue desarrollándose al amparo del impulso inicial de empresas punteras emprendedoras que eran capaces de implantarlo para sus respectivos negocios con la autorización o las concesiones de los propios estados y que luego se siguió desarrollando en un ámbito de sector público. Por supuesto, transporte marítimo portuario si hay que situarlo en el tiempo, nos tenemos que remontar a más allá de los fenicios. Ese sí que es un transporte clásico de toda la vida y es el que sirvió de alguna manera para cohesionar a todo el planeta. Pero centrándonos en el ferrocarril, claro, el ferrocarril en ese nacimiento ligado a la revolución industrial todavía no existían los estados modernos tal y como los conocemos hoy día. Es decir, que su evolución fue paralela a la propia conformación de los estados con carácter general. Es el ejemplo vivo, fue el ejemplo vivo de la colonización americana, también del desarrollo hacia el este de Rusia y en Europa, por supuesto, fue el germen de toda la revolución industrial. ¿Qué pasó con el ferrocarril? Pues el ferrocarril, en esa conformación de estados que se sustentaban en la creación de una fiscalidad general con la cual poder ir progresivamente proveyendo servicios públicos y en Europa, Europa ha sido un símbolo de eso, educación, sanidad, pues se vio que como era el único modo predominante para satisfacer la necesidad de cubrir distancias tanto para mercancías como para viajeros, pues los estados lo pasaron a conformar parte del sector público. Entonces, para eso se nacionalizó el ferrocarril durante los años 30 y 40 en la mayor parte de los lugares y se generaron empresas, monopolios, instrumentos del estado para proveer los servicios de movilidad dirigidos a la población y a las empresas relacionadas con la economía. Y así nació la Renfe aquí en España, la Deutsche Bahn en Alemania, Ferrovia del Estado en Italia, British Railways, la Essensef, etcétera, etcétera. Entonces, con esa nacionalización, años 30, 40, siguió el ferrocarril expandiéndose, generando oferta, acumulando recursos tanto humanos como materiales y a lo largo del siglo XX se encontró con un problema. El problema fue que ya en una, digamos, evolución de los propios estados ya conformados hacia un equilibrio público-privado y la cesión al sector privado de gran parte de la actividad económica, pues se encontró en la pinza entre la carretera y el aéreo. Toda nueva movilidad que iba apareciendo a partir de los mediados de los 50-60 en adelante iba siendo acaparada por, si estamos hablando de viajeros y de una cierta distancia, pues por el aéreo a más distancia claramente y también, si estamos hablando de viajeros en lo urbano-metropolitano y en la larga distancia, pues la carretera aparece en todas sus víctimas. Tanto el autobús, ¿no?, que se iba comiendo literalmente la cuota de mercado del ferrocarril, de hecho, hubo que controlarlo, ¿no?, y la carretera en la que tenemos el máximo exponente de lo que es una privatización asociada a una liberalización, como puede ser la autoprestación basada en tener un vehículo privado propio. Recordemos que el emblema del estado de bienestar en los años, a lo largo del siglo XX, era tener casa y también tener coche. Entonces, esa pinza en la que se encontró el ferrocarril, pues le hizo pasar por una travesía dura, difícil de inviabilidad económica. Y llegados los años 70, hubo una pregunta, ya estábamos en las crisis del petróleo, y hubo una pregunta generalizada entre los que estábamos, o estaban, perdón, dedicados a estos temas, que era si el ferrocarril no había llegado a su obsolescencia tecnológica. Recordemos que venía del siglo XIX. Y entonces, la gran pregunta y una pregunta drástica era si no había que dejarlo morir, ¿no? Había cuenta de unos modos de transporte más ágiles y más flexibles a la hora de adaptarse a los nuevos mercados emergentes relacionados con la movilidad. Bueno, aquí la respuesta obviamente, como bien sabemos, fue no, hay que recuperarlo, para la movilidad, pero esa respuesta fue muy diferente según la latitud en la que nos encontramos. En Europa, lo que se vio, y estoy hablando de la larga distancia, no estoy hablando del urbano metropolitano, en donde siempre ha sido indiscutible lo que conocemos como cercanías, ¿no? El modo ferroviario ha sido, ha estado ahí, también incluso el metro, que es un tren ligero, ¿no? Pero en Europa, para la larga distancia, lo que se planteó fue, bueno, vamos a copiar o a desarrollar lo que hicieron los japoneses. Los japoneses, en el año 64, inauguraron la alta velocidad. Era el Shinkansen, era un tren bala que conectaba Tokio con Kioto, dos ciudades que ya sumaban más de 20 millones de habitantes en aquel momento, separadas casi 400 kilómetros, caso de libro de alta velocidad. Al cabo de un año de su puesta en servicio, se cubrió la mitad del aéreo, también captó muchísima carga, muchísimo movimiento, flujo de pasajeros en carretera, y hoy día se puede decir que ha internalizado todo, incluso yo creo que la inversión en infraestructuras, es decir, un ejemplo claro, ¿no? de desarrollo con éxito. Entonces, en Europa también se inyectó tecnología para sacar motores eléctricos capaces de mover composiciones ferroviarias que pesan más de 400 toneladas a 300 kilómetros por hora y empezó a aflorar esa tecnología en modo ferroviario de alta velocidad. La primera línea de alta velocidad que se abrió en Europa fue en el año 81, París-Lyon, suma de las poblaciones de ambas ciudades, pues unos 15 millones en aquel momento, 450 kilómetros, otro caso del libro. Funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien y más o menos el efecto sobre el resto de modos de transporte de hablando de viajeros pues ha sido similar. En España, por supuesto, tomamos nota de eso y nos apuntamos al carro de la alta velocidad. De manera que inauguramos la línea Madrid-Seviña en el año 92 y a partir de ahí empezamos a desarrollar una red que durante una serie de años, red ya en ancho internacional, pues fue la primera del mundo en longitud, pues hoy China ya nos aventaja, pero estamos los segundos del mundo con un desarrollo muy importante, con bastante éxito a nivel de uso, de movilidad y hay que decir que efectivamente aquí hay un nicho encontrado para el ferrocarril que ha hecho que el ferrocarril siga funcionando desde aquellas dudas de los años 70 en la que se planteaba la obsolescencia tecnológica. Pero es un ferrocarril destinado al viajero. Si nos vamos a Estados Unidos, en los mismos años, la misma pregunta, ¿cómo se resuelve? Pues lo que hicieron fue unas reformas legales para rescatar unas antiguas compañías que estaban en declive, generaron la posibilidad de abrir el mercado a unas compañías hoy de una clase determinada detrás de las cuales y esto es un punto muy importante, estaba también el sector carretera, la carretera y lo que hicieron fue un programa de inversiones en el que participa o participó todos los segmentos del sector público desde el gobierno federal hasta los estados pasando también por los municipios incluso algunas autoridades portuarias y el sector privado, participación público-privada y con eso generaron una red que ya la tenían homogénea apta para la circulación fundamentalmente de trenes de mercancías. 1.500 metros, la capacidad de acopiar dos contenedores en altura, los 500 o 600 teus de capacidad y una cosa muy curiosa que es que tienen prioridad de paso más allá de lo que son los ámbitos urbanos metropolitanos donde pesa mucho la cercanía. Y se vio también aquí la importancia de conectar esa red con los puertos. de manera que en Estados Unidos lo que tienen es un land bridge ferroviario costa este costa oeste muy importante para ellos sobre todo cuando cedieron la soberanía a Panamá del canal de Panamá en el año 2000 que resuelve los grandísimos flujos de mercancías en su territorio. Bien, entonces pues tenemos ya una situación diferente. Europa digamos apostó por un ferrocarril de viajeros Estados Unidos apostó por un ferrocarril de mercancías. ¿Qué supone eso? Que si nos centramos ya en las mercancías la cuota ferroviaria en toneladas kilómetros en Estados Unidos pues alcanza el 40%. Hay grandes volúmenes desplazándose a muy largas distancias en ferrocarril. En Europa con un poquito de sufrimiento pues esa cuota se mantiene en el 17%. Muy, muy inferior a la de Estados Unidos y muy inferior a la carretera. Si midiéramos esto en términos absolutos y no relativos a través de porcentajes pues un dato muy importante y yo creo que es interesante es que lo que se mueve por ferrocarril en toneladas kilómetros en Estados Unidos equivale o es superior a lo que se mueve por carretera en toneladas kilómetros en Europa. Es decir, Estados Unidos al ser un digamos un territorio mucho más integrado que el europeo por mucho que aquí estemos en un libre mercado dentro de lo que es la Unión Europea tiene una mayor movilidad y entonces esa movilidad hace que pues todos los modos de transporte tengan que tener capacidad para grandes flujos y el parrocarril aquí es uno de ellos y predomina y es claramente pues una apuesta que hizo Estados Unidos en su día y que es un caso también de éxito allí. Hay muchos factores que explican la diferencia entre un territorio y otro incluso político-institucionales ¿no? En Estados Unidos las campañas presidenciales son financiadas entre otras también pueden ser por particulares por grandes corporaciones y esas grandes corporaciones inicialmente energético-industriales agroalimentarias le piden a los gobernantes que inviertan en redes de aprofisionamiento y distribución son fuertes lobbies que presionan hacia en ese sentido y en Europa un viajero es un voto de una tonelada todavía en muchos sitios no se internaliza esto durante años ha hecho que la política de transporte esté más sesgada hacia el pasajero hacia el viajero y menos hacia la mercancía cuestión que en los últimos años por lo menos desde las instituciones europeas se está reconduciendo y también en lo que es la estrategia de movilidad que ahora mismo está presentando el ministerio también se está reconduciendo bueno entonces tenemos una política ya centrándonos en Europa si vemos todos los libros blancos del transporte que son los que dictan política sectorial en Europa año 92 2001 2011 ahora se está redactando otro que en estos años saldrá a la luz todos se centran en el ámbito de la movilidad de mercancías en la misma problemática un uso masivo una proclividad a utilizar la carretera por parte de las empresas en un régimen cada vez más liberalizado y eso lleva a una elevación de costes externos fundamentalmente costes externos todo lo imputable a por un lado emisiones de gases tanto efecto invernadero como contaminantes accidente, habilidad, ruido es decir todo aquello que el transporte repercute sobre el resto de la sociedad entonces esta situación lo que según los libros el Banco de Transporte hace es inviabilizar al transporte desde un punto de vista incluso ya de coste interno porque también hay una congestión progresiva en determinadas secciones de carreteras que no puede ser resuelta vamos a invertir en ampliar capacidad de esas infraestructuras por carretera total que digamos las políticas sectoriales de la Unión Europea han ido abogando hacia un reequilibrio modal es decir la participación mayor en el conjunto del sistema de transporte del ferrocarril del transporte marítimo en este caso de corta distancia y o en su versión de excelencia las autopistas del mar y de las vías navegables allá donde haya una conca hidrográfica navegable que en España no la tenemos donde tenemos el acceso marítimo al puerto de Sevilla o de Guadalquí entonces con estas tintes pues las políticas de transporte de la Unión Europea toman nota de que hay que innovar esto es fundamental será un hilo conductor ya tanto Lidia como Pedro lo han puesto sobre la mesa tenemos que ir trabajando en una nueva economía asociada a una nueva logística que con crisis disruptivas como la actual puede que digamos se abra paso con mayor fuerza y tenemos que trabajar en todas las cuestiones de sostenibilidad en el eje ambiental de tanto la ecoeficiencia como enfrentarnos todos a la emergencia climática y para eso los instrumentos de la política de transporte de la Unión Europea pues son dos básicamente uno relacionado con la infraestructura otro relacionado con los servicios que son los elementos básicos que conforman cualquier tipo de oferta de transporte si hablamos de infraestructuras lo que tenemos como instrumento a nivel de Unión Europea es la red trans-europea de transporte no voy a extender en su desarrollo si en su explicar brevemente en donde estamos estamos en la última revisión en el año del 2013 una revisión que reconoce dos planos la red global o comprehensive y la red básica o core que digamos que es la que realmente tiene un mayor interés europeo y luego hay un instrumento financiero que canaliza fondos europeos hacia la red trans-europea de transporte que se llama el Connecting Europe Facility que ese integra o tiene en consideración nueve corredores esos nueve corredores recogen aquella parte de la red básica integrada físicamente en esos corredores que son corredores multimodales la idea de las instituciones europeas aquí es integrar Europa sobre la base de dar una gobernanza más o menos común e integrada a cada uno de esos corredores de manera que sean los corredores los que tengan unos estándares lo más elevados posibles de cara a una movilidad que vaya más allá de la intrapaís que vaya entre países bien los corredores se están revisando el mapa que pongo ahí es la propuesta a ser aprobada bajo presidencia alemana ahora en el segundo semestre de 2020 recordemos que todos los presupuestos europeos se actualizan cada 6-7 años toca ahora el periodo se cierra el periodo 13-20 empieza el periodo 21-20 y entre los presupuestos europeos está este del CEF del Connecting Europe Facility y ahí entonces se abre la posibilidad de ampliar los corredores porque básicamente los estados lo que han hecho es pedir más ampliación de corredores de manera que el Atlántico pasa ya a tocar puntos del Cantábrico incluso se conecta con Canarias y el Mediterráneo a su vez también se desarrolla esto la red transeuropea digamos básicamente está destinada al desarrollo infraestructural aunque tiene alguna prioridad de Freight Transport Services relacionada con servicios su nacimiento desde su nacimiento en el Tratado de Maastricht tiene que ver con infraestructuras para los servicios lo que hay es pues digamos una corriente regulatoria saben todos ustedes que los digamos los instrumentos legales europeos suelen ser reglamentos o directivas bueno pues a través de reglamentos y directivas las instituciones europeas durante todo el proceso de integración de la Unión Europea han tratado de inocular unas condiciones de competencia en el acceso a la prestación de los distintos servicios con carácter general y con carácter particular los de transporte de manera que a lo largo de los años tenemos directivos o reglamentos que liberalizan el modo de transporte marítimo el aéreo la carretera y en el ámbito nodal puertos y aeropuertos queda un poco lo pongo en proceso el perrocarril porque aunque está liberalizado en el ámbito de las mercancías todavía falta y estaba empezando la liberalización en el ámbito de los viajes de todas maneras la liberalización hay que tener cuidado con ella porque se ha aplicado y tiene efectos distintos según modo de transporte y además entre países por ejemplo nosotros cuando firmamos el tratado de adhesión con la entonces comunidad económica europea en el año 85 que se hizo efectivo el 1 de enero de 86 en ese momento se estaba planteando el reglamento que liberalizaba el transporte marítimo y se está hablando ya también del aéreo entonces nos encontramos con eso y eso nos obligó a raíz de la transposición a nuestro ordenamiento legal a liberalizarlos ¿qué significa? la liberalización no estaba ya en el ámbito del transporte internacional quedaban unas conferencias de fletes que terminaron por desaparecer estaba más en los ámbitos internos domésticos de los países nosotros teníamos la compañía bandera monopolio de las conexiones península islas Ceuta y Melilla que era la transmediterránea y esa pues al liberalizarse ese ámbito del transporte lo que se decidió en ese momento fue privatizar y la bueno pues como saben algunos pues fue adquirida primero por Acciona y luego ahora hoy día está en manos de armas pero está privatizada en el ámbito aéreo ocurrió similar es decir liberalizamos el sector aéreo ya en el entrado en los años 90 teníamos una compañía de bandera que era Iberia el grupo Iberia y sus filiales que cubría los servicios domésticos y a partir del año 93 94 pues se abrió la competencia pero llevó implícito también la privatización de la compañía Iberia esto no ocurrió en el ferrocarril en el ferrocarril ya la liberalización hay que entrar en el siglo XX para ver la efectiva hay paquetes de directivas ya de los años 90 del siglo pasado perdón del siglo XXI y él en nuestro caso la liberalización del transporte ferroviario de mercancías se hizo efectiva con la ley del sector ferroviario de los años 2004 al 2005 entonces en ese caso lo que ocurrió es que se abrió al mercado la prestación de servicios ferroviarios de mercancías empezaron a aparecer empresas con licencia tanto de seguridad como operador ferroviario como empresa ferroviaria capaz de tener tracción propia incluso y tirar y prestar un servicio de transporte por ferrocarril utilizando capacidad de la red infraestructural se separaron a DIF y los operadores ferroviarios precisamente para permitir la concurrencia de empresas en competencia para utilizar la misma red y lo que ocurrió ahí es que a diferencia del sector marítimo y aéreo no privatizamos la empresa pública que estaba al tanto de la movilidad por ferrocarril hasta ese momento que es Renfe que hoy día sería Renfe Mercancías entonces bueno eso se ha quedado así de esa manera y unido a una serie de circunstancias que han dificultado el desarrollo de ferrocarril pues ha hecho que la liberalización no haya sido un factor de palanca de ese desarrollo por lo menos en términos globales lo veremos a continuo pero digamos que tenemos una corriente ordoliberal es decir un convencimiento en Europa de que las condiciones de competencia son positivas pero dentro de unas reglas de juego sin desregular regulando y controlándolas para evitar fallos propios del mercado en estos ámbitos bueno entonces ¿qué ha pasado en España en relación con el contexto que acabo de explicar? bueno pues la apuesta tan fuerte por la alta velocidad para revitalizar el ferrocarril y digamos la falta de compromiso desde todas las instancias empezando por la más alta política en relación con el tren de mercancías nos ha hecho colocarnos los últimos a nivel europeo y esto según el indicador que se mida es decir expongo ahí simplemente la cuota del ferrocarril en relación con la suma del ferrocarril y la carretera en un ámbito muy terrestre que en nuestro caso no tenemos vías navegables luego si la añadiría sería cero las vías navegables y ahí vemos que en toneladas kilómetro es del 5% recuerdo Estados Unidos 40% la media europea 17% nosotros 5% por debajo de la mayor parte de todos los países y solo aquellos que tienen un territorio menor en el que el ferrocarril encaja peor pues a lo mejor están por detrás nuestro entonces esto nos lleva a una reflexión la primera es que el ferrocarril de mercancías no está ni mucho menos en un buen momento es decir lo tenemos enfermo lo tenemos que lo tenemos que recuperar pero con cuidados ya paliativos hay un dato importante en el caso del ferrocarril de mercancías en España que es el siguiente yo estaba acostumbrado a cuando hablaba de tráficos ferroviarios en toneladas ya no en toneladas kilómetros sino en toneladas a hablar de que el ferrocarril en el conjunto nacional y al año movía más de 30 millones de toneladas 30 y tantos llegó la crisis de los años 2008-2009 y eso cayó a 20 y tantas y desde entonces hasta ahora no ha recuperado los niveles de aquella precrisis eso no ha pasado con el modo carretera ni con el aéreo con el marítimo que estamos muy por encima de esos niveles lo cual quiere decir que al ferrocarril es muy vulnerable le cuesta coger fuerza para entrar en una cuota que le haga viable y esto es una situación muy preocupante dentro de ese tráfico total ha ocurrido una cosa curiosa que es que el tráfico con origen o destino en un puerto pues ha ido creciendo en los años 90 pues no llegábamos al 30% el tráfico ferroportuario dentro del total ferroviario y ahora estamos en más del 50% y esto va a seguir creciendo es decir que el futuro del ferrocarril visto como ferrocarril pasa por enlazarse con los puertos y con generar carga marítimo-ferroviaria es decir cadena marítimo-ferroviaria que atienda un tipo de movilidad que va más allá que engancha con otros digamos con otras latitudes dentro de lo que es una economía global si ampliamos la escala y vemos solamente el tráfico ya ferroportuario pues vemos varias cosas interesantes la primera es que en los últimos años ha crecido lo que podríamos llamar exportación mercancías embarcadas desde el ferrocarril yendo a puertos y embarcándose en buque lo cual es muy interesante porque viene a demostrar que nuestra economía en parte se ha equilibrado en cuanto a lo que es intercambios comerciales y que en ese equilibrio el ferrocarril en esa búsqueda de ese equilibrio el ferrocarril está participando muy levemente pero está participando y eso tiene que ver con una transformación del tipo de mercancías que se van atendiendo por ferrocarril a lo largo de las últimas décadas hay una pérdida de cuota de lo que es la materia prima a granel es decir la echada directamente en las tolvas ferroviarias o directamente en las bodegas de los barcos a favor de la mercancía general la mercancía general ya sea la convencional un producto siderúrgico o un vehículo salido de las factorías como la metida en algún elemento de transporte intermodal de entre los cuales destaca el contenedor en esa intermodalidad entonces tenemos que casi prácticamente el 75% de cuota en el tráfico ferroportuario tiene que ver ya con la mercancía general y esto es importante porque de cara a futuro para revitalizar el transporte ferroviario de mercancías pues tenemos que pensar que efectivamente hay un sin abandonar por supuesto la materia prima fundamental llevarla por ferrocarril fue el producto estrella durante muchísimas décadas pero hay que apostar también por temas de intermodalidad a nivel digamos espacial y parto desde el año 90 donde todavía tenemos teníamos todavía una salida de mineral de hierro por Almería los tráficos ferroportuarios han ido escorándose hacia tanto el norte como fundamentalmente los puertos más importantes de la fachada mediterránea fundamentalmente Valencia y Barcelona en el año 2019 además fuimos fue cuando perdimos ya definitivamente grandes movimientos de graneres como pueden ser las entradas de carbón que se canalizaban por ferrocarril hacia determinadas centrales térmicas caso Columnia caso Tarragona o caso hay varios casos hay otros casos en los que esa entrada de carbón ya se estaba resolviendo por carretera y eso ha hecho que la mercancía general cope todavía mayor protagonismo pero esta situación no es la situación que queremos la situación que queremos es recuperar el ferrocarril para el conjunto del sistema portuario y en general para el transporte marítimo terrestre internacional porque sabemos que hay una serie de tráficos con un enorme potencial para ser captados por ferrocarril lo primero que tenemos que pensar es que estamos en cadenas que la mayor parte de ellas están globalizadas a escala internacional por ejemplo a mí me resulta curioso cuando veo las estadísticas de alguna empresa ferroviaria en donde dice tráfico internacional y se circunscribe a lo que pasa por Irún por Go, Cerver y demás es decir las conexiones con Francia y las conexiones con Portugal como si las conexiones con los puertos no fueran un tráfico hiper mega internacional forman parte de una cadena en donde una mercancía se mete en un contenedor en una factoría en la margen derecha del Yangtze sale en una barcaza hasta un puerto como puede ser el de Shanghái se mete en un buque portacontenedores de más de 20.000 Teus y llega a un puerto donde puede haber tránsito o un BIMPORESPOR ya directo y desde ahí se mete el ferrocarril entonces esta visión global no la podemos perder de vista si queremos integrar el ferrocarril en las cadenas de manera que podamos competir con otras existentes hoy día ¿qué incertidumbres o qué pautas tenemos del desarrollo de transporte a nivel global? ya las de alguna manera las apuntó ya Lidia a corto plazo a nivel internacional pues ya tenemos el Brexit bastante avanzado sigue habiendo guerra comercial amparada en trabas arancelarias China Estados Unidos hay una guerra soterrada de divisas cada vez mayor digamos la emergencia de moneda digital persisten los conflictos internacionales tenemos el COVID en frente y esto es a corto plazo si vamos a lo que pasa en España pues hay varias cosas preocupantes que generan incertidumbre la primera es que tenemos una descarbonización necesaria imprescindible pero que nos ha llevado a perder entrada de materia prima que nos sustentaba en algún caso movimiento por ferrocarril que es como por ejemplo el carbón pero esto es un tema inexorable que tenemos que tener en cuenta cómo va a ir produciéndose en España tenemos un proceso todavía de desindustrialización muy muy preocupante deberíamos de ir apostando por preservar las industrias que tenemos aliviándoles sus costes energéticos y ayudándoles a salir adelante y por último otro tema también muy importante de cara al futuro es el tipo de población que tenemos la otra población con una tasa de natalidad muy baja con un envejecimiento progresivo que inviabiliza también de alguna manera la economía sino fundamentalmente con saldo migratorio positivo junto a eso a nivel ya internacional los cambios del mix energético van a seguir produciéndose hemos empezado por el carbón seguiremos con los productos derivados del petróleo y terminaremos por el gas que hoy día es un producto de transición que va a durar su tiempo el comercio electrónico todavía tiene mucho recorrido sobre todo en países como en España y en esto tenemos que pensar también desde el punto de vista ferroviario hay una relocalización de capital hacia una logística de proximidad y una producción de proximidad es decir ya no solamente la logística de proximidad ese contenedor que antes al que me he referido que sale de China y que probablemente pues en un punto determinado de la península se abre y se saca de ahí la mercancía para personalizarla ante el mercado final pues es posible que a lo mejor las mercancías que vayan dentro de ese contenedor terminen fabricándose en un lugar más cercano de manera que el producto en vez de 20 días tarde el producto recién fabricado en vez de 20 días que es lo que tarda hoy día un movimiento entre Shanghái y cualquier puerto europeo tarde 2 y hablo por ejemplo de la emergencia marroquí al norte de Marruecos estamos incorporando progresivamente economía 4.0 a todos los procesos y a todas las pautas esto significa entre otras cosas integración de millones y millones de datos a través de millones y millones de dispositivos en plataformas dotadas de habilitadores tanto relacionadas con inteligencia como relacionadas con fiabilidad que permiten optimizar el aprovechamiento de surcos no solamente actuales sino con carácter predictivo y esto va a seguir y seguir y seguir a la larga la escasez de recursos naturales ante la emergencia económica de muchos países y la dificultad que tenemos para absorber todo tipo de residuos sólidos líquidos y gaseosos nos va a llevar a cambiar las pautas de producción y consumo y eso también hay que tenerlo en cuenta y por supuesto a futuro no cabe duda que después de la crisis financiera del año 2008-09 la pandemia de la COVID de hoy día hay que estar prevenidos ante nuevos cisnes negros que eso nos pueden producir todo este escenario es el que nos obliga a analizar el transporte ferroviario de mercancías y ver sus puntos de oportunidad en el futuro no podemos por supuesto renunciar a esa combinación ferrocarril marítimo clásica resuelta por ejemplo en el ámbito de la mercancía general por contenedores que van y vienen entre un punto y otro cuya transferencia entre el lado tierra y el lado mar se hace por elevación es decir carga y descarga grúas en terminales y esto es un elemento básico del ferrocarril que tenemos que seguir avanzando hay muchísimo flujo entre puertos españoles y sitios del interior con masa crítica suficiente en términos de toneladas kilómetros como para que el ferrocarril se siga haciendo cargo o aparezca como modo de transporte para hacerse cargo de estos flujos pero junto a lo que es un transporte intercontinental que durante décadas se ha consolidado tenemos esa logística o esa producción de proximidad que nos está generando cadenas más tensas con mucha más rotación entre los orígenes y destinos y a los que tampoco tiene que renunciar el ferrocarril esas cadenas tensas tienen que ver con autopistas del mar que ya están consolidadas en el ámbito por ejemplo del Mediterráneo Occidental con una gran concentración de carga pensemos que hay una parte muy importante de esas autopistas del mar que ya es un transporte no acompañados es el semirremol que ya no va el camión completo y lo que hay que hacer es conseguir que ese semirremol que vaya por ferrocarril junto por supuesto al transporte interior tierra a tierra para eso si hemos visto que el producto autopista del mar en el ámbito del Mediterráneo Occidental se ha consolidado y es un producto de éxito desde el punto de vista no solamente de una perspectiva interna del transporte porque ofrece mejores precios y tiene ya una fiabilidad bastante alta sino desde una perspectiva externa el transporte porque contribuye a la descarbonización y reduce costes externos pues desde el ferrocarril podemos hacer lo mismo y apostar por autopistas ferroviarias y este es un nicho de mercado que tenemos que trabajar doy un dato en relación con el tema del transporte por carretera que yo creo que es interesante y me refiero ahora a las conexiones con otros países cuando firmamos el tratado de adhesión en el año 85 al que me refería antes nosotros teníamos frontera con Francia el tráfico por carretera en Irún y La Junquera crecía al 3 y pico por ciento anual en cuanto se abrió esa frontera firmamos ese tratado de adhesión y nos encontramos con un mercado de libre comercio el tráfico hasta la crisis del año 2008-2009 es decir durante 20 años creció al 7% anual acumulado cada 10 años se duplicó ese tráfico fue captado prácticamente en su integridad por la carretera de manera que hoy día tenemos 9.000 camiones diarios pasando por Irún y La Junta hoy día desde hace 5 o 6 años con la emergencia al norte de Marruecos y la futura emergencia del resto lo que tenemos es un crecimiento similar en los tráficos que pasan por el estrecho esos tráficos obviamente han de apoyarse en un barco de altísima rotación que conecta el puerto por ejemplo el de Algeciras con el puerto de Tánger las líneas se van extendiendo marítimas pero atendiendo al flujo de pasos de este tipo de tráfico por el estrecho vemos que se trata de carga rodada que busca algún tipo de transferencia eficaz para seguir recorridos muy largos en continente europeo y por referirme al puerto de Algeciras hace 8 o 10 años se movían 30.000 unidades ahora se están moviendo más de 300.000 y el camino es 400 y pico mil entonces es una oportunidad es decir es un momento óptimo para llegar a tiempo y conformar cadenas que sean capaces de canalizar a través de autopistas ferroviarias este tipo de elementos bueno pues esto es un ejemplo de potencialidad de ferrocarril ¿cómo se logra? ¿se logra compitiendo con la carretera? no se logra haciendo ver que es la solución para la propia carretera como se hizo ver en su día con las autopistas del mar a las que me he referido antes con lo cual digamos que aquí hay trabajo no solamente en el ámbito intercontinental clásico ya dentro de lo que son las últimas tres o cuatro décadas sino en el ámbito de la corta distancia en relación con short sea o interno tierra a tierra aquí hay un camino por recorrer ese camino lo vamos a trabajar desde los puertos lo estamos trabajando ya lo hemos incorporado en nuestro marco estratégico no voy a extenderme en él pero está tiñe tanto las dimensiones como los criterios de actuación como las líneas estratégicas que tenemos definidas en nuestro marco estratégico del sistema portuario de interés general y básicamente para digamos potenciar el ferrocarril necesitamos trabajar en tres niveles fundamentales todavía tenemos cuellos de botella importantes en el ámbito infraestructural que tenemos que resolver tenemos un trabajo que resolver a la hora de compatibilizar operaciones o prestación de servicios timings frecuencias material móvil asociados o servicios en el ámbito ferroviario dentro de los puertos en el ámbito marítimo etcétera y tenemos que trabajar sobre el nivel infraestructural que es cuestión que fue abordada en las primeras intervenciones desde el punto de vista infraestructural varias cuestiones voy de lo macro a lo micro primero hemos de corregir el sesgo histórico heredado del pasado hacia el viajero hemos abandonado el tren de mercancías y esto hay que corregirlo si me voy a los primeros planes de transporte multimodales que hay en España el primero que se hizo fue en época de cuando era ministro Borrell el plan director de infraestructuras que integró ya los modos de transporte antes lo que había era planes de cada uno de los modos de transporte desde ese hasta el último PIPI vamos a decir así y para ahí son planes que ya tenían digamos identificado dentro de esos planes actuaciones de mejora no solamente en desarrollo de ferrocarril para viajeros apostando fundamentalmente por la alta velocidad cuando estamos hablando de larga distancia sino cuestiones de mercancías pero el problema es que a la hora de la verdad en la materialización a través de presupuestos generales del estado se fueron demorando yo cuando entré en puertos del estado movíamos en los puertos de interés general unos 250 millones de toneladas el año pasado movimos 560 y tantos millones de toneladas es decir nos hemos más que duplicado del lado mar hemos desarrollado infraestructura con capacidad suficiente para atender esos flujos hemos generado dársenas nuevas hemos generado terminales con longitud de atraque calados y superficie suficiente como para atender ese crecimiento tan importante de transporte en este caso marítimo asociado a la incorporación de España a la economía global pero del lado terrestre a nivel de accesos fundamentalmente por ferrocarril las actuaciones son contadas casi prácticamente inexistentes una mejora de una conexión con Valencia un acceso al puerto de Bilbao que le falta a la variante para que se ponga en servicio el acceso al puerto de Marín contadas para el mismo tráfico porque el tráfico tiene continuidad del lado terrestre entonces esto lo tenemos que revertir tenemos que conseguir localizar actuaciones que permitan recuperar demanda para el ferrocarril y para eso hay que acertar tenemos que ser efectivos tenemos que leer el mercado el mercado lo tenemos que leer entre todos no solamente la parte portuguesa que estamos más acostumbrados a leerlo porque tenemos a la empresa muy directamente vinculada con nuestra actividad sino desde el lado ferroviario y ya me consta que ya estamos empezando a leerlo de manera que cada una de las actuaciones infraestructurales que podamos hacer se sustente en un compromiso de la demanda y en un análisis de rentabilidad económico y financiera el dato más relevante de lo que se está haciendo ahora en relación con los planes que he comentado es que lo que se está haciendo ahora es una estrategia asociada a una ley a una norma de rango legal y esto es un salto cualitativo con respecto a lo que se venía haciendo porque digamos cuando se apruebe esa ley de movilidad pues será obligado cumplimiento y tendremos a un ejecutivo sea el que sea que tendrá que ceñirse a un cumplimiento determinado si somos capaces a través de la estrategia de diseñar bien estas actuaciones tendremos una cierta garantía de que somos capaces de reequilibrar asignación de recursos hacia el modo de transporte ferroviario aquí en esta asignación de recursos nos tenemos que comprometer todos el ministerio con el resto del ministerio fundamentalmente hacienda porque hay que seguir tirando de fiscalidad general pese a las circunstancias tan difíciles de sostenimiento de lo que es la hacienda pública y el resto de modos de transporte con sus capacidades de generación de recursos muy importante en la instancia europea a través del fondo de reconstrucción de la unión europea muy importante el sector privado por supuesto que tiene que contribuir también financiera y hay que actuar ya no podemos estar desarrollando un plan y esperando a tres adentro de tres años para empezar a diseñar los proyectos necesarios para la ejecución de obras los timing ya no no permiten este tema hay que actuar con medidas con actuaciones muy concretas con efectos medibles de manera que nos podamos sujetar a supervisión ejemplo de contribución financiera pues desde los puertos creamos en su día tuvimos que hacer modificación de ley porque teníamos prohibido invertir fuera de la valla portuaria fuera de la zona de servicio entonces tuvimos que introducir modificación de norma de rango legal para permitir destinar parte de los recursos de las autoridades portuarias a mejoras en la red ferroviaria de interés general que inicialmente no estaba dentro de la zona de servicio entonces hoy día tenemos movilizados estos son datos del último comité del fondo hemos creado un fondo financiero al respecto hay un comité del fondo que está integrado por 28 presidentes de las 28 autoridades portuarias el presidente de puertos del estado y hemos sido capaces de alinear pues hasta más allá de 600 millones de euros en una serie de actuaciones dirigidas a captar carga para el ferrocarril en cadenas marítimo ferroviarias entonces estas actuaciones pues nos han hay muchísimas en total tenemos presupuestadas a fecha de hoy 56 ahora en los nuevos presupuestos van a aumentar también van a aumentar las aportaciones al fondo pero tenemos desde mejora de terminales aquí detrás de esta actuación por ejemplo está la automoción siempre actuamos con compromisos de operadores logísticos y de fabricantes detrás tenemos mejoras en líneas fundamentalmente destinadas a ampliar la longitud de tren posible hasta los 740 y 750 aunque con 600 muchos sectores ya funcionan bien junto a la mejora de señalización y comunicaciones es decir intentar implantar CTC en las líneas de interés nuestro ese es el Boa de Yalgeciras una línea que tenemos que desarrollar sí o sí que estamos ya mejorando entre todos con financiación tanto de Adif fundamental como aportación de la Autoridad Portuaria de Algeciras la línea Teruel Sagunto es otro ejemplo en donde también estamos actuando en 7 apartaderos para ampliar la longitud de tren de 350 metros son actuaciones que se pueden hacer en relativamente un plazo de tiempo breve hay que hacer proyectos hay que supervisarlos hay que aprobarlos y luego ejecutar obra pero esto junto a conexiones directas a puertos es el paquete al que estamos contribuyendo desde los puertos para digamos recuperar este tren de mercancías ejemplo de macroactuación ya de orden superior pues los accesos sur al puerto de Barcelona tanto diarios como perjudiarios accesos que por otro lado tenemos que lanzar ya a través de la actualización de unos proyectos a ser desarrollados con un protocolo pendiente de próxima firma nivel operacional no basta con desarrollo de infraestructura obviamente tenemos una buena red de ancho convencional que ha sido o que tiene capacidad remanente al haberse trasvasado parte de los circulaciones de viajeros a la red de alta velocidad de ancho internacional luego tenemos cierta capacidad en nuestra red de ancho convencional para atender mercancías aunque hay que resolver esos cuellos de botella pero hay que seguir trabajando tenemos que pensar en el cliente el cliente pide precio pide fiabilidad etcétera etcétera conformar una cadena ferroviaria con acarreos significa como se hizo con las autopistas del mar ofrecer al cliente una reducción de precio a partir de ahí hay que trabajar en la sincromodalidad ya se ha hablado de este tema tenemos que compatibilizar al máximo la prestación de servicios de cada uno de los modos de transporte y nodos de transporte incluso dentro también lo tenemos que compatibilizar en un puerto hay una concatenación a su vez de servicios practicaje remolque amarre carga y descarga almacenamiento depósito recepción expedición todo eso también lo tenemos que compatibilizar y tenemos que trabajar no solamente en factores de competitividad clásicos los clásicos que pide el sector sino los nuevos que pide el sector en cualquier código de conducta aprobado en un consejo de administración de un gran cargador y cuando digo un gran cargador es una compañía multinacional en cualquiera de los sectores que actúan con lógica global desde el energético industrial al agroalimentario a todo el sector de distribución de mercancía general está metido el código verde el código seguro de manera que poco a poco los clientes lo van a pedir junto al precio junto a la fiabilidad a los prestadores de transporte luego nosotros como digamos oferentes de transporte tenemos que trabajar en esa línea y por supuesto en dotar de inteligencia lo piden dotar de inteligencia ayudarles a tomar decisiones aprovechando al máximo los huecos que hay en la red huecos infraestructurales huecos en material móvil y esto significa también comprometerse y en el nivel operacional también se pueden destinar recursos públicos los recursos públicos digamos serían ayudas la comisión europea a través de los reglamentos europeos da ayudas a servicios de transporte hoy día cuál es el criterio que rige para dar ayudas también la comisión europea autoriza ayudas estatales tenemos ejemplos en Alemania en Francia en países bálticos en los que no solamente se dota de recursos públicos a la mejora de infraestructuras sino que se impulsa el uso por ejemplo en este caso del ferrocarril de mercancías a través de determinadas ayudas ¿qué criterios están empezando a regir en la dotación de ayudas? hay uno que tiene que ver con la parte de sostenibilidad ambiental que está ligado a la reducción de costes externos del transporte es decir las ayudas tienen que ligarse a una reducción de costes externos y en este sentido hago una precisión importante durante años el marítimo y el ferroviario en términos de costes externos por unidad de transporte por tonelada de kilómetro han sido mejor que la carretera la relación era de cuatro veces a uno de tres veces a uno pero eso no es así hoy día ¿por qué? porque la carretera ha mejorado mucho los camiones euro tres, cuatro, cinco introducen unas mejoras que hacen que se reduzcan mucho los costes externos por lo menos los asociados a emisiones no tanto la congestión obviamente que está ahí presente permanentemente por restricción de capacidad de las carreteras pero sí el resto de manera que hoy la relación no es esa es más un tren diésel con una longitud baja y digamos un mal aprovechamiento en cuanto al retorno se equipara a la carretera en euros en tonelada de kilómetro luego tenemos que hacer greening en los propios modos de transporte históricamente o tradicionalmente considerados como mejores más ambientales que la carretera es decir que el criterio de asignación de ayudas también es greening es mejorar eficiencia energética por ejemplo en el ferrocarril es clave electrificación la electrificación del mismo y luego por supuesto mejorar su aprovechamiento porque su aprovechamiento eso redunda directamente en reducir por tonelada de kilómetro coste externo es decir mejora física tecnológica ligada a emisiones y mejora logística de aprovechamiento de material y esos son los criterios en los que yo entiendo que se han de basar los ecoincentivos que puedan destinarse al sector ya que actualidad por supuesto complicidad primero complicidad interna en el propio sector público que seamos capaces de diseñar unas medidas que encajen dentro de lo que es la fiscalidad general esto no tiene nada que ver con infraestructura estamos hablando de menos cuantía que puedan ser aprobadas porque son compatibles con el acervo comunitario y por supuesto en alianza con el sector privado si es destinadas a la demanda del servicio ferroviario mejor que a la propia oferta aunque yo creo que por el nivel que tenemos hoy día de desarrollo también hace falta inyectar en la oferta de servicios ferroviarios entonces eso nos genera una vinculación público-privada en la que tenemos que generar grandes alianzas porque hay que trabajar de la mano y hay que trabajar de la mano en la dotación de esas ayudas a las que me he referido y en general mejorar toda la prestación de servicios de manera que optimicen eso se refiere a muchas partes de la cadena y se refiere fundamentalmente al complejo ferroportuario nosotros tenemos en los puertos distintas dinámicas de entrada de trenes a los puertos las hay en régimen más o menos de maniobras digamos que el tren llega a una estación de apoyo y a partir de ahí se generan composiciones que entran en el puerto y también tenemos adjudicación de capacidad directa a los puertos las cuestiones ligadas con la adjudicación de capacidad con el control de circulación de trenes y con la seguridad asociada a esa circulación de trenes son cuestiones que hemos venido resolviendo a través de convenios de conexión las autoridades portuarias con ADIF tenemos 17 firmados recuerdo también una cosa que es que tenemos 13 convenios firmados para desarrollo infraestructural a través del fondo luego con ADIF estamos integradísimos los puertos las autoridades portuarias puertos del estado aunque todavía hace falta mucho más trabajo pero aquí ya estoy hablando no solamente de ponernos de acuerdo acerca de la entrada y salida de los trenes actuales sino de optimizar de optimizar este complejo ferroportuario que seamos capaces por ejemplo de diseñar un CTC total de inteligencia específico para los complejos ferroportuarios y esto tiene que ver también con innovación innovación sin la cual no hay futuro el nivel infraestructural si me permiten partiendo de los puertos tiene que ser resuelto ya por ley a nivel administración la administración electrónica ya ha llegado y tiene que ser un puntal de modernización del sector público no solamente para los procedimientos internos dentro del sector público que sería un administration to administration sino el business to administration para resolver esas formalidades a las que se refería Pedro que tiene que resolver el privado con el público nosotros en los puertos hace décadas que generamos el dueport y las 160.000 escalas que tenemos en los puertos de interés general al año vienen resueltas a través de un documento único que se maneja vía digital y que resuelve muchísimas cosas con respecto a la situación que teníamos antes de los consignatarios de los buques mandando por fax documentación heterogélica pero sobre eso tenemos que seguir avanzando las plataformas que hoy día tenemos en forma de PCS en algunos puertos que lo que hacen es integrar agentes de la comunidad portuaria prestadores de servicios para resolver sus negocios las tenemos que ir progresivamente orientando desde un manejo de flujo a un manejo de datos dotando a esas plataformas de habilitadores digitales que permitan por un lado como dije fiabilidad por ejemplo un blockchain o similar pero por otro lado de inteligencia pongo por caso nosotros tenemos un avanzadísimo sistema de previsión de análisis y previsión del estado de la mar uno de los mejores del mundo lo llevamos desde en funcionamiento desde hace 30 o 40 años y somos capaces de predecir con bastante fiabilidad el estado de la mar cualquier parámetro o ferano meteorológico a 72 horas eso integrado en una plataforma permite optimizar toma de decisiones en toda la cadena marítima muy hacia atrás el consignatario es capaz de anunciar un tiempo estimado de llegada del buque con más precisión los servicios técnicos náuticos en los puertos se van a optimizar mucho mejor el de la terminal puede empezar a asignar recursos mejor cualquier dato que pueda integrarse sobre todo si tiene capacidad predictiva es bueno integrarlo y tenemos que pasar a puertos inteligentes y esto es una cosa que tenemos puesta en el marco estratégico pero que se une con la siguiente desde ese impulso tenemos que construir la cadena porque el cliente final lo que quiere ver es un puerta a puerta entonces la inteligencia tiene que estar asociada a esa puerta a puerta es una inteligencia no solamente reactiva sino proactiva de ayuda de toma de decisiones al propio cliente final al cargador y aquí no voy a extender mucho porque ya en las intervenciones iniciales pues ha habido alusiones pero tenemos varios proyectos uno muy importante que es el simple impulsado desde el propio ministerio apoyado en algunas herramientas como el Dueport que yo creo que son el futuro del desarrollo en general del transporte y muy particularmente en esa necesaria movilización del ferrocarril para rematar la faena ligada ya a la innovación desde la digitalización pues tenemos el programa puertos 4.0 también hemos hecho alusión a él es un programa dotado con unos recursos procedentes del sistema portuario a través del fondo de compensación interportuaria tenemos digamos inmovilizados a fecha de hoy entre 20 y 25 millones de euros y hay una primera convocatoria lanzada por orden ministerial este verano para financiar tanto ideas como digamos proyectos con un mayor o menor grado de avance en cuanto a su materialización o en cuanto a su comercialización en distintas temáticas bueno todavía estamos a tiempo de presentación tanto de ideas está cerrando el plazo como de proyectos la idea como bien ha dicho Pedro al inicio de la intervención es atraer al ámbito marítimo portuario todo ese sector emergente de startups y de empresas emprendedoras incluso muchas de ellas consolidadas que tienen tecnología en desarrollo aplicable a los puertos de manera que seamos capaces de dar competitividad a la cadena completa por la vía de la infraestructura remato el tema el ferrocarril hoy día está en franca recesión el de mercancías en España fundamentalmente si no hacemos nada termina por desaparecer lo digo muy claramente lo digo no solamente como alguien que trabaja en puertos del estado sino como consejero de Renfe mercancías hay nichos de mercado dentro de las mercancías para que el ferrocarril tenga presencia importante y hay una política general urgente de afrontar por ejemplo la emergencia climática en el que el ferrocarril tiene que jugar un papel vital todo eso nos aboca a que tenemos que rescatarlo para ello el rescate tiene que digamos clasificarse en dos tipos de actuaciones las paliativas las urgentísimas las de hacer una actividad una actuación quirúrgica que permita elevar una prestación de manera que podamos amarrar a un operador logístico encaminando carga por ferrocarril y las estructurales las de llegar a alcanzar estándares europeos en los reglamentos que definen la red trans europea y para eso hay que empezar ya también porque hay que empezar con el diseño de esas actuaciones su proyecto y su ejecución de obra amén de todo lo que tenemos que hacer en el nivel operacional y en el nivel fundamental también de infraestructura y nada más César me he enrollado demasiado pero lo dejo ahí y si hay estoy pendiente de cualquier tipo de pregunta que pueda surgir muy bien pues muchas gracias si puedes desactivar la pantalla compartida vale y entonces ponemos la vista de galería y bueno hoy en primer lugar enhorabuena Álvaro creo que has hecho un dibujo muy bueno de cómo es la situación en este momento con un diagnóstico me quedo con tu recomendación de la necesidad de actuar ya comentábamos antes en la reunión previa que estuvo aquí pues hace tres meses la presidenta de Adif y claro yo lo primero que se me ocurre es una reflexión que ella hacía en este momento el impacto del coronavirus en las cuentas de resultados de la cuenta de resultados de Adif creo que ha hablado de unos no sé no sé si literal 400 millones de euros en este ejercicio entonces pero claro tú has dibujado un panorama has hablado de que el transporte de ferrocarril marítimo pues está en paliativos lo he dicho con mucha claridad sin ningún pero entonces no sé si eres un buen momento en este momento para en estas circunstancias esto simplemente lo digo como reflexión también me llegan varios comentarios de bueno pues de enhorabuena por la exposición y esta necesidad de priorizar las vías ferroviarias para facilitar al máximo la salida de mercancía de las fábricas españolas y disminuir sus costos logísticos tengo más preguntas pero yo creo que vamos a dejar que nuestros otros invitados que Pedro y Lidia tenéis el el micro desconectado si queréis hacer alguna pregunta por favor en primer lugar pues vais vosotros Pedro y Lidia ¿me escucháis? estás con el micro desconectado esto es ahora bueno Álvaro felicitarte por la presentación me ha parecido muy interesante he podido aprender mucho sobre todo de 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 por qué estamos aquí y qué ha ocurrido en el pasado muchas veces para entender la situación y hacia dónde queremos ir hay que entender bien desde dónde venimos y por qué y en ese sentido te felicito me ha encantado la presentación yo te quería consultar aunque creo que has apuntado algo en ese sentido y es si te he entendido bien existe actualmente un fondo financiero que va encaminado no sólo hacer inversiones lo que es en el área más portuaria como ha sido tradicionalmente sino en potenciar esas inversiones fuera de lo que es el área portuaria no en concreto hablabas de la accesibilidad terrestre portuaria en ese sentido entiendo que tenéis iniciativas y líneas de inversión que vais a lanzar o que estáis ya lanzando me gustaría si pudieras explicarnos un poquito más pues cómo son esos procedimientos cuál es el papel de puertos del estado no sólo aportando capacidad de inversión sino en cuanto a esa co-gestión como gestor de la infraestructura ferroviaria más en lo que es la parte del acceso por vía ferroviaria es de puertos secos o terminales interiores bueno si nos pudieras explicar un poquito más en ese contexto porque creo que es fundamental el potencial y el hacer una gestión integrada de la carga desde los puertos secos y hacia los puertos marítimos y no sólo desde el punto de vista de la infraestructura que es necesaria sino desde el punto de vista de esa gestión o esa planificación conjunta de operaciones bueno me parece estratégico y fundamental para el desarrollo del sector ferroportuario bueno pues sí efectivamente nosotros ante digamos la inacción en relación con la mejora de la accesibilidad a los puertos fundamentalmente el ferrocarril durante décadas fue así durante décadas es decir no hay nadie en concreto que sea al que se pueda responsabilizar es una cosa general de todos lo que hicimos fue tratar de aprovechar un momento en los puertos en los que teníamos pues una reconversión de inversión desde el mar a tierra porque pensemos que nosotros hemos prácticamente hecho todas las dársenas de aquí a 15 años necesarias para atender el transporte marítimo ahora las anualidades de inversión en los años 2006-2007 eran de 1300 millones de euros en pública a cargo de las autoridades portuarias luego hay un equivalente en privado y ahora estamos en anualidades de inversión real ejecutadas de 400 no ya 500 millones de euros y es del lado más metido dentro de lo que son las aguas abrigadas terminales fundamentalmente todavía tenemos que desarrollar importantes terminales que nos van a exigir inversión pero ahí hay un acompañamiento más con el sector privado y luego el lado tierra nosotros no podíamos invertir fuera y teníamos un déficit fuera del límite de la zona de servicio entonces ante la falta de aplicación de lo que venían contemplados incluso en los distintos planes pues lo que dijimos bueno oye vamos a aprovechar para detraer ciertos recursos de las autoridades portuarias sobre todo de aquellas autoridades portuarias que pueden porque nosotros tenemos autosuficiencia económica autoridad portuaria por autoridad portuaria para la mejora de la accesibilidad terrestre entonces lo que hicimos fue ese cambio de norma legal y a partir de ahí generamos un fondo el fondo funciona con activos y pasivos financieros se obliga a las autoridades portuarias a inmovilizar al fondo con carácter exigible un porcentaje de su cuenta de resultados como si lo tuvieran en una especie de cuenta de ahorro y a partir de ahí se tira la necesidad financiera si el fondo lo necesita pedimos también una financiación al BEI al Banco Europeo de Inversiones que tenemos una disposición hasta 110 millones de euros y luego incluso el ICO y con todo eso armamos un instrumento financiero ahora mismo tenemos tres tipos de actuaciones básicamente dos lo que pasa es que se desgrana una de ellas tenemos una actuación que es de última milla que es conexión directa que esa la metemos dentro de los planes de inversiones de las autoridades portuarias porque es una conexión que inicialmente está fuera de la zona de servicio pero que iniciamos transmitación administrativa para ascribir la zona de servicio de manera que el puerto al final es un dibujo del puerto más una especie como de pequeño tramo que se ascribe y el inmovilizado pasa a ser inmovilizado la autoridad portuaria se amortiza como si fuera inmovilizado y ya está entonces es una inversión y luego hay determinada contribución que es algo que no puedes ascribir a zona de servicio apartaderos a 300 kilómetros o un sistema de señalización y comunicación o lo que sea lo que podamos hacer entonces eso lo que hacemos es considerarlo como si fuera una baja patrimonial a su vez una alta patrimonial de ADIF y eso exige un convenio tenemos 13 convenios firmados con ADIF para distintas actuaciones de ese estilo están en marcha unos cuantos más y son convenios que se basan en actuaciones que inicialmente fueron decididas desde el sistema portuario con vistas al conocimiento que tenemos de la capacidad de atraer hacia el ferrocarril determinada carga es decir que hablamos con determinados sectores vemos los cargadores que necesitan luego a partir de ahí hablamos con los operadores logísticos vemos que requerimientos más precisos necesitan de un servicio por ejemplo marítimo ferroviario y a partir de ahí analizamos qué actuaciones pueden permitir alcanzar estándares que cumplan esos requerimientos por ejemplo en el sector de automoción el salto a un tren de un poquito más de 600 metros es fundamental y hay compromiso por mover cargas y es así entonces nos vamos a las líneas conectadas con las factorías nuestras y empezamos a analizar qué hay que hacer oye mira falta en un tramo un tren tierra que permita ahorrarte al segundo maquinista luego ampliar longitud porque el tren de vehículos pesa poco con lo cual con una sola máquina puedes tirar de una longitud larga pese a las pendientes que tenemos y luego además vamos a actuar aquí y allá esas actuaciones las sometemos a un coste-beneficio a un análisis coste-beneficio a aprobación por parte del comité del fondo y finalmente a través del convenio firmado con una DIF pues se van desarrollando proyectos y obras esa DIF quien desarrolla la mayor parte de los proyectos hay algunos que los hacen las autoridades portugueses y los entregan a DIF y supervisa a DIF esos proyectos y luego ejecuta a DIF y nosotros contribuimos económicamente pero digamos que es esa dinámica luego hay actuaciones en terminales también por eso decía tres las de última milla la de red ferroviaria intergeneral y luego en terminales concretas para también mejorarlo nodal el tema nodal en España hay que ordenarlo lo ideal es primero sectorizarlo cada sector necesita nodos específicos y luego dentro de cada sector ver que hacer una priorización rápida en el de la mercancía general que es el más llamativo de los contenedores ya el ministerio desde hace años está haciendo esa priorización viendo que terminales estratégicas son las noces y por supuesto hay que decir a DIF que tiene un departamento entero de servicios logísticos en el que está haciendo un esfuerzo muy importante por incluso cambiar el modelo de gestión de esas terminales externalizando determinados servicios y priorizando seleccionando aquellas que que de verdad tienen carácter estratégico de cara a alguna conformación de una gran cadena pues por ejemplo marítimo-ferroviaria Muy bien Bueno, antes quería rectificar que antes he dicho que la presidencia de DIF anunció 400 millones de impacto en su cuenta de ingresos realmente fueron 600 millones lo que ya aprovecho para rectificar porque me acaban de mandar un mensaje con la cifra correcta Bueno, yo no sé si Pedro quieres hacer alguna pregunta Sí, sí es un poco una vuelta de tuerca más a esto que comentó Lidia y Álvaro Bueno, primero que nada Álvaro la verdad que la presentación fenomenal y me gusta sobre todo el enfoque este sobre la frase esta famosa del Kennedy ¿no? de qué puedes hacer tú por tu país y yo creo que aquí puertos del Estado has puesto bastantes ejemplos de lo que habéis hecho en relación para para el desarrollo este de las conexiones ferroviarias en estos corredores multimodales ¿no? En ese sentido y desde el punto de vista de infraestructura de infraestructura vamos entiendo que ahora que ya estáis trabajando más cerca de Adif y tal entiendo que hay algunos servicios o algunas mejoras preidentificadas que a lo mejor tenéis sobre la mesa un poco para dar ideas a la gente que nos está escuchando tanto tanto los públicos como los privados de cara a esos fondos pues decir oye primero ¿qué es lo que se pretende hacer desde la administración en ese sentido? Desde el punto de vista de infraestructura y segundo pues los servicios a mí se me ocurren ideas sobre la visibilidad sobre servicios ferroviarios o sobre los niveles de servicios de las terminales o capacidad y disponibilidad que permiten luego las planificaciones y tal o incluso la trazabilidad relacionada con el simple que no sé si lo contempla y tal o sea que no sé si tenéis cosas sobre la mesa sobre las cuales decir oye esto es lo más o menos lo primero que tenemos en la cabeza un poco para que la gente también enfoque más en de cara a los proyectos de puertos 4.0 por ejemplo bueno en las cadenas que se apoyan en el ferrocarril el trabajo en muchos casos es un poco desde el principio tenemos que ir poco a poco resolviendo cuestiones en distintas capas la primera capa yo sería la la relacionada con las formalidades administrativas tenemos que extender esa idea del dueport que hemos hablado antes al resto de la cadena de manera que quien se encargue de ensamblar la cadena un transitario un operador logístico se encuentre con una ventanilla única o digamos un sitio no digo tanto una ventanilla única pero sí un sitio web un sitio en la red digital en la cual pueda ir resolviendo sus formalidades administrativas ante distintos tipos de administración que aparecen en los distintos eslabones de la cadena tenemos la marítima tenemos la portuaria tenemos la ferroviaria tenemos el ministerio etcétera entonces eso es fundamental y eso tiene que ver con la administración electrónica o sea eso tenía que estar ya eso por un lado luego por otro lado y yo creo que ya muy importante el siguiente paso es ofrecer unos servicios que permitan pasar a un business to business en el que los agentes que están involucrados en la conformación de la oferta se acuerden entre sí la manera de ensamblarse mejor generar sincronomodalidad y estoy hablando de agentes oferentes operadores ferroviarios operadores portuarios operadores marítimos de transporte esa especie de optimización de ensamblajes que es fundamental ha de orientarse a la demanda luego de nuevo el cargador o digamos a través de su representante un operador logístico un transitario deben encontrarse ya con plataformas que le permitan pues calcular correctamente en relación con sus necesidades de aprovisionamiento de distribución qué oferta es la óptima y a partir de ahí viene una posibilidad de dotar de inteligencia eso dentro de lo que es una economía 4.0 es decir tú tienes huecos de capacidad infraestructurales puerto tierra y tienes huecos de capacidad en material móvil material móvil a su vez se divide en varios capas tenemos el material móvil básico barco tren camión y tenemos el material móvil que va dentro contenedores cajas móviles lo que toque todo eso tiene sus huecos y todo eso con inteligencia se puede optimizar entonces el salto a la inteligencia de cara a una mejor toma de decisiones es el que yo creo que nos daría el plus de competitividad necesario para ponernos en el mercado con cadenas apoyadas en el ferrocarril y todavía ahí hay mucho camino que recorrer yo apostaría por apoyarme en puertos perdón en casos piloto cadenas piloto para ir iniciando una carrera en ese sentido de manera que si vamos se va viendo que su aplicación tiene éxito por gravedad se vaya extendiendo al resto y ahí el plan vamos el programa que tenemos de puertos 4.0 es una un instrumento muy interesante para canalizar iniciativas innovadoras en ese aspecto vale perfecto muy bien yo no sé si Lidia o Pedro queréis plantear alguna pregunta más como aquí a los dos está bien alguna pregunta más bueno la verdad es que tenemos algunas preguntas pero pero ya no nos da tiempo nos hemos ido un poquito de la hora pero creo que ha merecido la pena ahí bueno te preguntan también Álvaro pero no no estás ahora con la necesidad de responder a la hora sobre cómo es la previsión del tráfico post-covid temas de gestión con las autoridades portuarias y su integración con los puertos competencia entre los puertos estrategias a nivel europeo etcétera y bueno pues pero bueno nos hemos ido de tiempo pero creo que ha merecido la pena o sea que te quiero dar las gracias la enhorabuena también muchas gracias muchas gracias Álvaro también bueno desear mucha suerte aportos con esta situación que has descrito de situaciones paliativas y que ya decías que no se puede hablar de planes que actuar entonces que a ver si realmente a ver esa claridad que tienes en la visión de la situación pues realmente se pueden tomar las situaciones incluso una situación compleja como la que vivimos ahora pero que es necesario solventar también dar las gracias a Indra y a Portel a Lidia y a Pedro por haber participado a todos los asistentes muchas gracias por haber venido aprovechando con el tema que hemos comentado antes de la ley de movilidad el día 8 de octubre va a estar con nosotros María José Rayo secretaria general de transportes del ministerio de transportes para hablar precisamente de este asunto como decíamos al principio también pues vamos a tener en el mes de noviembre a la presidenta de la autoridad portuaria de Barcelona y al presidente de la autoridad portuaria de Valencia que nos van a acompañar en estos coloquios de executive forum pues nada más aquí cerramos muchísimas gracias a todos por haber asistido muchas gracias a Álvaro Pedro gracias a vosotros hasta luego y nos vemos en el futuro muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego un placer